Llegó el ser más extrañado de esta cocina. Al que tanto amor le daban todos los días y le decían vuelve y le imploraban. He regresado, he regresado con todo mi corazón recargado para ustedes, para Erika y para las otras dos entes malignos, chupacabras de la vida, ni un poquito. Eso no hay ni un poquito de amor. Sigamos con ella, regresamos que tengo una receta bien pretty para ustedes. ¿Para quién es amor? Para ti, mi cielo, para ti, cierra la sierra, la sierra, corazón, para todo mi corazón está para ti. Y para la Shuka. No. Pero es que nosotros somos como un equipo, somos como unas patas de la mesa. Bueno, yo creo que ellas son las, el uñero, ahí tienes el uñero y tienes el nacido. Yo creo mucho en las energías y cuando él dijo que venía con nosotras yo me quité para que no me cayera su mala vibria. Suma la vibria. Ay, no sean así. Suma la energía. Bueno, mira, Alexis. ¿Las quieres o no las quieres, Shuku? No. ¿Las extrañaste un poquito? Nada. Dilo. Nada. Alexis, no es mentira. Dilo. Alexis, no, ya, dejando relajo. Es más, tengo un private message de Johanna escribiéndome en mi vacación diciéndome que me extrañaba. Ahora se los voy a mandar para que no cuente. No, mira, ya, ya, ya. Porque como siempre digo, todas vuelven. Alexis, ya. Y no es Photoshop. Dejando relajo, por primeras en la vida seré seria. No te extrañé. Vamos a leer el pensamiento y dice así. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. ¡Huecosito! Tutti lindo de la cocina de aquí, te queremos. Vamos a los avances, yo tengo miedo. Vamos a los avances. 20 días de vacaciones. Me volví en platillera. Estoy celebrando. Llegó Alexis. 20 días de vacaciones. No, pero yo me esperaba en realidad, o sea, que me haya hecho maldad también. Pero, ¿sabes qué yo pensaba? ¿Qué? Que estaba buscando para hacer desayuno. No. Yo pensaba que no había cambiado ni un poquito las cosas aquí. No, no. Ella no quiero la escucha. ¿Para usted en la de? Del hogar. Ajá. ¿Cómo le pasa? No me importa. Para que viene del oído más lejos que el mío. Ella no toca el ritmo. No, ni el ritmo la toca. Ella va en la onda Zuki. Castro. Te extrañamos, Alexis. Alexis, ¿cómo la pasaste tú a casa? En serio. Trabajando, Chuka. Yo sé. ¿Qué estabas haciendo, Cholo? Estaba abriendo mi otra cafetería. ¡Oh! ¡Abundancia! La tercera. En cinco meses llevamos masa y estaba abriendo la nueva planta de producción de masa. Volviste y volvió mi comida de masa, ¿verdad? No. De lunes a viernes. No. Quiero que sepan que... Porque Alexis estaba muy triste porque dice que aquí habían dos entes malignos. Somos tres. Hay dos entes malignos. Ustedes signen cuáles son los entes malignos. Pues que no lo extrañaron y que decían que mejor que vinieran los otros chefs porque Alexis no hacía falta, que bla, bla y bla. Alexis, podrá no caerme bien, pero la comida de masa vibes es necesaria para mi bienestar. Entonces yo le pedí a Alexis que, por favor, me traiga masa vibes a diario. ¿Qué me consinaste hoy, Alexis? ¿Ella quiere que le des canje, Chuka? No, canje no. No, 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 la Chuka pagaba, la Chuka pagaba, la Chuka pagaba su cuenta. La Chuka pagaba. ¿Me la trajiste? O sea, que ella se lo diera todo, ¿no? Y Jorge le tenía que recordar como tres semanas seguidas, pero la chica pagaba su cuenta. No, mentira. De 25, se estaba, de 25 se estaba, pero ella pagando. No importa. No importa, pero plata es plata. Es mejor tener plata ahorrada que no tener platita, prima. Yo lo consideraba el ahorro de masa. Oye, dice que la gente te escribía y todo. En sus vacaciones. Sí, escribía. ¿Qué te decía la gente? Que regresara para poner orden en la vida, porque esta Chuka pagaba andaba de boquerosa por ahí. De boquerosa. ¿Qué dices? Oye. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, vamos a hacer un New York con unas papas milhojas. Hoy viniste con abundancia. Con abundancia. Vamos a hacer un New York. New York es la, es la, es la. Es un corte específico de carne. Sí, y es una carne específica también. ¿Qué carne? Es angus normalmente o la, es la raza, no, la raza es angus. Ah, la raza de la vaca. Y el corte es una costilla. Cuando lo vas a ver, la raza tiene dos costillones totalmente abiertos. Uno de un lado, otro de un lado y hay un momento en que se une. Justamente creo que si no recuerdo mal, es entre la primera y la sexta vértebra es donde encuentras el New York. Y en la otra vértebra entonces encuentras el ribeye, que es una carne más magra. Este porcentaje de grasa siempre lo debe tener el New York. Se rostiza y se pega directamente con la carne. Como puedes ver las betas, es una carne de marmoleo. Se come por término, lo prefiero comer medio. Y yo lo acompaño siempre con un chimí especial que siempre hago. Agarra un poquito de perejil. Entonces, lo pretty del chimí es que el chimí lo puedes encontrar fácilmente para, lo puedes usar, lo puedes hacer una vez a la semana y lo guardas. ¿El chimichurri? Sí, yo le llamo el chimí. Cuidado con tus dedos, flaquita. Ok, vamos a agarrar medio tomate. Medio tomate. Ah, medio tomate. ¿Esto no sirve? No, la pulpita no. Nada más la puedo utilizar para salsas. Porque da gases, ¿no? Sí, da gases. Y cocinarlo bien en las salsas. Ok. Y las papas, ¿cómo son? Las papas son unas mil hojas de papas. Cortas. Estoy viendo lo que voy a almorzar hoy. Exacto. ¿Para quién es el almuerzo hoy? Para ti, Titi. Titi, yo que estoy a dieta y ayer me la pasé tomando sopa de pollo. A ver, me sentía bien. ¿No te sentías bien? No. ¿Qué tenías? ¿Estaba enfermita? ¿Ah? ¿Estaba enfermita? No sé, me cayó mal algo. Entonces, cuando te calma, nada más quieres sopa de pollo que te la haga tu mamá. Bien, la señora Bielka te lo dice. No, la compro de dulce. Yo acá confía en su. No, la compro. Un saludo y un abrazo para mi contadora especial. Tú súper contador. Ya me dijo, me reuní con Alexis. Es la que me pone orden. Que mi mamá es la contadora de Alexis. Es la que me pone orden. Mi mamá le pone orden en los números y yo le pongo orden aquí en la cocina. Es mi mejor amiga. Es la que me recomendaba decirme si voy bien o voy mal. Porque es que ya tiene la toalla, me he dado cuenta de algo. Porque al principio me hacen cuando era una micro, micro, micro empresa. Tú quieres manejarlo todo porque claro. Claro, yo quería ver si los números, no tenías el presupuesto. Pero al final de cuentas tienes que alegar eso porque. Que va, prima, ya yo no puedo poner un número más. No, no puedo, yo te entiendo. Ni pegar una factura más. Eso no puedo, eso me apereza. Ya no puedo. No, no solamente que me apereza. Y además si vas creciendo, tienes que ir creciendo también en eso. Es que mi tiempo lo puedo aprovechar cocinando. Para hacer recetas y todas estas cosas. Que además que es lo que estudiaste y es lo que te gusta. Y consiguiendo más clientes. Me gusta tu actitud. Ey, vinagre de manzana. Oye, está bueno. Un toquecito y vas a agregar un toque de aceite de oliva. Ey, proporciones. Ok, les voy a explicar las proporciones. Yo esto solo me lo puedo comer. Sí. Así que tomate, aceite de oliva. Sí. Eso, uff. Uy, y si le pones a esto, en vez de vinagre, mira, mira, a mí me gusta la cocina porque tiene muchas variaciones de una sola cosa. Si aquí le agregas un toque de vinagre balsámico y compras un pan flauta, tú tienes una entrada o un baguero en tu casa. ¡Jorge! Vamos a comprar un pan flauta. Y ya tú tienes... Un pan flauta. Ay, de esos calientitos. ¿Te cortaste, Titia? No, pero me la corté hoy, en la madrugada. Ok. Entonces, le agregas... Porque no se levanta muy temprano. De verdad, aquí todos nos paramos bien, bien temprano. Le agregas un poco de agua. Pásame un tenedor que tenga por ahí. ¿Un tenedor? No, no. No tengo tenedor ahí. No. Ya se me llegaron para el desayuno. No. Dame la cuchara, está bien. Ok. Ok. ¿Qué hago? Yo quiero emulsionar el agua y el aceite en proporciones indicadas. Pues esto agente emulsionante iba a hacer que pegue. Mira, ahí está todavía separado. ¿Cómo sabes que está separado? Porque mira, ¿ves la grasa? ¿Ves cómo ellos son como enemigos? Un poquito más de agua. Ok. Batimos. Y él, en una proporción, los aceites y el vinagre van a emulsionar. Regla de tres. Cuando ellos emulsionan, ellos están ready. ¿Estás usando más vinagre? No, más aceite. Este es de aceite de oliva. Este es de canola. Ok. ¿Puedo usar aceite de oliva también? Ah, sí, pero yo uso un poquito nada más, porque no quiero que cambie del todo mi sabor, ¿no? Pásame un poquito la sal, por favor. Oye, en estos días yo estaba con Luis Gustavo, fuimos a desayunar. Ajá, yo vi. En un lugar típico, ¿no? En donde cocinas el sancocho al carbón. ¿Cómo es? Al leña. Al leña. Al leña, ajá. Ok. Y entonces, nosotros estábamos sentados justo donde estaban haciendo como el sancocho, pero afuera, ¿no? Salita ahumadita. Ahumadita. No, no, estábamos del otro lado, a través del vídeo estábamos viendo, y yo vi cuando el chef le estaba echando sal al sancocho. Y era una cosa así de sal, y agarró así, me recordó a ti, y es que ahí me acaba de recordar a Alexis, ¿le ha echado? ¿En pasero, domingo? Ajá, pero no, es uno de los trabajadores de domingo. Ah, claro. Agarró y, shh, así le echó la sal, pero digo, era una, un pailón, son, son de sancocho. Y le ha echado sal, así como tú le echas, así, ese es el estilo de los chefs, dije, ¡Prah, prrah! Un cacho de sal. Yo dije, ¡Ay, Dios mío! Dale sin miedo. Dale con todo, con la sal a ese sancocho, y olía delicioso. Aparte que ese lugar es delicioso. Listo. Ok. Dejamos nuestro chimí acá, quietecito, por un ratito. Eso lo dejamos como que se compenetren todos los sabores. Los sabores, exacto. Entonces, dejamos que ellos compenetren ahí, agarren firmeza. Agarren cuerpo. Agarren cuerpo. Y mientras tanto, yo voy a limpiar un poquito y vámonos con los entes. Los entes malinos. Gasparín y los primos. ¿Te acuerdas de los primos? Que eran los malos. Sí, los primos eran unos desgraciados. Maravilloso. Lunes negro. Lunes negro. Lunes negro. Black Monday. Black Monday. Resplandeciente. Pero no, porque me siento opacada por la maravillera. Pero espérate, espérate. No me cierres. Hay algo que no cambia. No me cierres. No me cierres. Hay algo que no cambia en la vida. Abre la toma. Abre la toma. Abre la toma. A ella le gusta. A ella le encanta. En el límite. Le encanta que la regañen. Triple finish. Ya se fue Alexis y tú. Gracias. Me encantó. Me encantó que pase un día como hoy y me encanta esta receta que voy a hacer ahorita. Vamos a hacer la salsa bechamel para la milhoja de papas. La milhoja de papas es muy sencilla. Primero vamos a agarrar un poco de mantequilla. Ok. Un toquecito de mantequilla. Pilín, pilín. Vamos a calentar un poquito la leche. Vamos a tibiarla. Para que ambas estén casi a la misma temperatura. Creo que ya con esto de leche es suficiente. Vamos a agarrar una cuchara de madera. Y vamos a crear lo que es un roux que siempre es a base de alguna grasa con alguna harina. Viene el ente maligno. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará. Oye, ¿qué pasa? Se fue. Se fue. No me quieres en tu vida. Bueno, no importa. Vamos a poner la mantequilla. ¿Quién te quiere en tu vida? Ay, tú me extrañaste. Por Dios. Ay, huele rico. Estaba haciendo señas y dije ven para la cocina. Y a ti la verdad. Boquerosa. Boqueroso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quedaste con la mantequilla aquí caliente? Ok, vamos a agregarle un poquito de mantequilla y le vas a agregar de poco a poco la harina. Deja que caliente un poquito más. Y le voy a agregar unos dientecitos de ajo. Oh, y esta es la salsa famosa bechamel. Mi abuela tiene salsa, causó tantos extra. La recuerdo bien. Sí, 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 es esa. La recuerdo bastante bien. Vamos a agregar. Puedo usar ajo en polvo realmente. Pero ya, porque es papa, me gusta utilizarlo así enteros. Que se caramelicen un poco los ajos y se cocinen. Ok, del lado de acá vamos a agarrar a nuestro amigo el tomillo. Que es como un pinito de Navidad. Delicioso. ¿Estás como relajado? Amoroso. Hermoso. No, en verdad, tú sabes que no estoy nada relajado. Ya, mira, ven a ver, que eso va a hervir. Dale, dale, suave. No, 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 tú veas. ¿Seguro? No estoy nada relajado. Estoy tratando de poner, no a mal tiempo. Cuando tienes nervios, buena cara. ¿Y por qué tienes nervios? No, porque hoy era el primer catering importante de masa. Cayó precisamente el día que me iba. Ah, ok. Y justo a tiempo, y justo cuando me fui, pues, estaba casi todo listo, pero, dale, ve batiendo. ¿Estás ansioso? Claro, en verdad no quiero estar aquí a tu lado, quiero estar allá. Le agregas un porcentaje de harina. Y no, Giovanna, le necesito que me ayudes a batir. Esta es la música cuando vamos a tener chumas. Exacto. Y cuando entra, Marcela, es la del Chavo del Ocho. No, la del Chavo del Ocho. Y la de la Chilindrina. Porque a una chavada me va a salir aquí. Viste. Ya estamos a las tres. Tú sabes que es cierto. Me voy, yo que yo no te asupo. No, 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 tienes que quedarte. Ahí va la música, Marcela, dale, Marcela, que es la tuya. Dale, dale, dale. Dale, dale, Erika Nota. Dale, dale, Erika Nota se presta para las cosas del ente maligno. Claro, porque yo me estoy ganando mi almuerzo. Pura bajeza, me voy. Dale, Marcela. ¿A por qué entro contigo? Dale, tú, ahí está la música. Dale, Marcela, ahí está. Dale, ahí va. Dale, dale, dale. Dale, ahí está, vale. ¡Ay, tengo una canción favorita! Apágame la música. Apágame la música. Me gusta, dije. ¿Cómo es? Que ponga la plena de Dienja. ¿Cómo se llama esa canción? Esa. DJ por la plena de Dienja. ¡Buenísima! ¿Esa? Esa, esa. Esa es buenísima. Me encanta. Es ya para el que la canta. No sé, a veces yo siento que trabajo como acá en Malplanes por un ente que es especial. ¡Alecci! Que los chacales quieren prender, no ve que soy yo un chico malo, ya acabo en este 20 años. Bechamel ni sabe lo que es hacer con ponga la plena de Dienja. Y cuando yo me pongo de pelatillera, yo soy la maleante y la marginal de aquí. Marcela, mi mamá, te voy a quitar la Mikimoto y tú eres el racataca del grupo. DJ ponga la plena de Dienja. Mira, vas a agarrar un poquito. ¿Qué encanta eso? Vas a agarrar un poquito de leche. Soy pobre, de un ritmo ya, de una canción que conozco. Y vas a agregársela a la mezcla. No, no, le quitas la música, que te quedes sorprendida. Y sigues batiendo para que no se formen grumos. Me encanta como él de repente, o sea, él de racataca pasó a ser normal. A una persona en serio. Pero sube menos la música y vas a batir hasta que esto se espese. Vas a batir hasta que esto se espese. Luego del lado de acá, tú sigue, sigue, sigue con la música. Que no me baje la música, yo puedo hablar y presentar, bailar y hacer todo al mismo tiempo. ¡Peguro! Entonces, vas a cortar esto con la mandolina bien fina. ¡DiJ ponga la plena de Dienja! ¡Que estoy astigado y quiero prender! ¡DiJ ponga la plena de Dienja! ¡Alexis, qué te gusta! ¡Ey, buenísima la canción! ¡Me encanta! ¡Alexis, estoy indignada! Oye, le agarré un poquito de sal, DJ ponga la plena. ¡Está dando toda la presión y todo! ¡Alexis! Pero bueno, Alexis. ¿Qué? Tú sabes que nosotras te estrellamos bastante. Ajá. ¡No! Ven acá, ven acá. Oye, le agregas nueve moscada y ya está, ¿no? Ya. Y aquí desfilaron un grupo de chef y todo. ¡Maravillosos todos los chef! Yo sé todo, yo siempre los dejo bien cuidados a todos ustedes los televidentes. Pero, ¿y sabes? Teníamos tu comida. Yo pues. Yo no. Ajá. No, no. Y nosotros te hemos preparado un video. Dale, Pae. Para que hagas lo que ocurre. Pero, pero, pero... Esa gente que se... Porque la gente te escribía y decía que estábamos haciendo desordes y desastre en tu cocina, ¿verdad? Mentira. Pero sí, si el VTR tiene esa canción, entonces está bien. Si no, bajes esa. ¿Qué te pasa? ¡DiJ ponga la plena de Dienja! Vamos a ver. Lo que ocurrió durante tu ausencia. Mientras usted te estaba surfeando. Pero y lo mejor es el baile. ¿Qué es eso? ¡No, hemos llegado a la parte! Te queremos, Hugo. Es la piche favorito. ¿Qué hay para mañana? Está el ente maligno en esta cocina. Gracias a Dios. Ahora está nuestro querido Aldo, que viene del Westin. Aquí está. Mire este ser, este ente de luz. Gracias a ti por la oportunidad. No, gracias. Oye, ¿prometes consentir a las mujeres de la cocina de aquí? Prometo cocinarles algo bien rico hoy. ¡Alecis! Quédate en tus vacaciones por allá. De verdad, ando. Y fuiste tú la única. Gracias a Dios. Yo no hablé. La chuca es la que la quería. Ey, tú eres como Judas. Que la amabas. Que era tu ser. Tú me acabas de dar el beso a la traición. Ey, ey, ey. Dime que no, esto es Alexis. Ey, espera, espera, espera. Ahí me cortaron. Me dieron cuenta, te diste 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 cuenta que hay una toma que mientras ella habla yo simplemente comía. Marcela quedaba como una santa en este video. Yo comía y bebía, comía y bebía. Jovanna, ahora sí no me va a dar la chuca. ¿Qué pasa? Marcela, ahora tú eres la favorita. Quédate aquí. Chao, adiós chupacabra. Baila conmigo. DJ por la plena de bien ya. Pero está muy larga. Ponme la parte pretty. Lo demás no me interesa. Me importa. Esa es la coreografía tipo alguien, algo. DJ por la plena de bien ya. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena de bien ya. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Ya acabo el PT 20 años. Lo menor está dentro del carro. Estando activado y conmigo. Hola, tú eres mi favorita y vas a convenir. No. Se larga. Se van. Yo pido rectificación de esos videos. Chao. No, yo pido rectificación. Joana, nos hemos acabado de comida. No importa, Marcela. Esa es la peor. La peor. Yo creo que es verdad. Marcela, porque Marcela es la única de aquí que sabe editar. La más se metió. La más se metió. Y se editó. Se photoshopió. Y se puso. Voy a llamar a mi abogado. Necesitamos un abogado. Oye. Los mejores. El chupo de edición. ¿Cómo se llama chupo de edición? Joel. Joel. Voy a revisar. ¿Cómo se llama cuando vas a pedir? Abogado. A rectificar eso. Ni Katius Cajón ni Bayari no te salvan. Qué especialista. Nadie les mandó a hablar mal del muchacho. Nadie les mandó a hablar mal del muchacho. Bien, Marcela. Bien, Marcela. Yo siempre confío en ti. La verdad es que... Yo siempre he tenido la esperanza puesta en ti. Ahí está. Eso, chumba. Dale. Eba, 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 Eba. Eso, chumba. Va, va a comer New York. Tú ves que soy un chico malo. Ya acabo este video. Oye, ya por ahí los... Ya por ahí los, por el lado de acá. Ey, ya, ya dejen el relajo. Dejamos infusión. Ey, hazme algo, pues. Agarra las ramitas. Ya que estás aquí no puedes andar de balde tampoco. Vas a quitarle las ramitas y se las vas a dejar ahí para que infusione. Todo, todo, todo. Ok. Ok, del lado de acá. ¿Qué es eso? ¡Pulo! De lado vas a agarrar una mandolina, papas, papas y vas a empezar a cortarlas como en chips. De esta forma. Ok. Luego que vas a hacer eso, ten siempre cuidado con tu... Ten siempre cuidado con tu mano, con los chips. Y después que haces esto, ya yo tengo muchísimos... Alexis, ¿cómo tú hacías? Porque yo lo hago y se me rompen. Así. Arriba, hacia abajo. Al contrario de cómo crecen y lo sacas de una vez. Pero a mí no me sirve, mira. No me sirve. No me hagas arrepentirme. No me hagas arrepentirme. Ok. Mientras que nos vamos para la mesa, yo lo que hago, me quedo acá armando. Pues un pastel enorme con todos los chips que tenemos. Así es. Y bueno, mientras hacemos esto, vamos a pasar a nuestras compañeras que te han traicionado. Judas y Pedro. Terriblemente. Terriblemente te negaron cinco veces mientras el gallo cantaba. Antes que el gallo cantaba. Marcela, caíta. Yo dije cinco veces mientras el gallo cantaba. Esa es mi versión. Le doy dos bloques. La blasfemia. Dos bloques. En el último bloque. Usted va a ver que se van a romper las relaciones bilaterales entre todos estos que están allá. Entre amor. Y ese almuerzo volverá a la Shuka. Porque todos los almuerzos vuelven a la Shuka. Está peligrosando mi alimentación y la tuya. No te rías. A mí me da mucha... A mí no me importa. No quiero nada de sedente maligno. Me da mucha risa. Es que Erika convencida, Ariel aquí, que ella era la favorita. Porque nunca había traicionado. ¿Y qué pasó, Shuka? Yo tuve, Nessia, no sé. Yo no dije nada. Solo es que así. Alexis, tú dale. Ok, este programa acaba de cambiar a... Ají picante. Ají picante. Orientación bajo un adulto, pero muy, muy responsable, casi llegando a la tercera edad para poder ver la foto de Marcela Barnes. Oye, el milhoja de papas entró al horno, acaba de entrar hace cinco minutitos. Déjalo allá adentro casi 30 minutos. Con una capita de bechamel en la parte de arriba. Y el tomillo que le eché yo. Que le entre un poquito y ahí que se cocine. No le pongas el queso todavía, porque sí, el tomillo que le puso Marcela, ya listo. Chao, adiós. Y... No abuses. Qué cruel. Ok. No le pongas todavía el quesillo, porque... El quesillo. Sí, el quesillo ahorita mismo lo que va a hacer es que lo va a gratinar en mala onda y no va a apoyarlo. ¿Lo va a gratinar en mala onda? Sí, porque todavía no lo quiero gratinado. Sal a nuestro corte de New York que está ahí que... Bueno, Marcela Barnes, ajá. Ajá, porque Erika se quedó. Porque Marcela... No, 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 pero me quedé en verdad. Claro. Chuka, yo te... ¿Cómo me vas a tratar el muchacho? Quiero pedirles permiso un momentito, muchachos, porque Alexis, que me des permiso en tu cocina, porque tenemos un minuto de último minuto. Un minuto de último minuto. Algo importante acaba de ocurrir con farándula y me das permiso de compartirlo. Sí, claro. Vamos a compartirlo y es que supuestamente Erika Nota se va a quedar sin comida, pero yo creo que es otra persona la que será echada de la cocina. Adelante, producción con la información. ¡Qué pase de la chuka! ¡No viene Alexis! ¡No viene Alexis! ¡Chao! ¿Dónde podemos ir a disfrutar tu comida? Acá en el Westin de Costa del Este. Esperamos por allá. Muchas gracias, de verdad. Mañana vienes de nuevo. Muchas gracias por la invitación. No hay Alexis para rato. Eso me gusta. Ella lo sabe. Saludos a ella. Bueno, ahí está. No sé si quieres dejar lo que decir de tu favorita. Ey prima. Escúchame. ¡Vete! 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 Ella es como, tú eres el chef y mi Marcela como la verdad. Ajá. ¡Y tu coneta! Ella creía que eso era sexy. Oye, yo hice un comentario. Eso cuando tu mejor amiga te dice que viene que te guste y estás comiendo una tortilla. Fui en el mismo restaurante que tú fuiste y que tú normalita y te cacheteas con la madre. Yo hice un comentario. ¡Erika hizo como siete! ¡Márchate con dignidad! ¡Márchate con dignidad! Tú tíotas acabadas. ¡Ah! 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 ¡Ah, Giovanna! ¡Ah, Giovanna! ¡Ah, Giovanna! ¡Ah, Giovanna! ¡Ah, Giovanna también salió en el video! ¡Chuca, por qué me echas al agua? ¡Ah, Giovanna no salió! ¡Váyanse! ¡Las dos váyanse con dignidad! ¡Por favor! ¡Ah, no me vas a dar! ¡No! ¡Permiso! ¡Para llamar a mi mamá! ¡Permiso! ¡Ay, te apoyé con el tomillo! ¡No! ¡Tupoyita, apoyame! ¡Y me abrazo! O sea, que la comida es mía. ¡La comida es tuya! ¡Para! ¡Para! Como no venga el video de Giovanna, yo misma lo voy a editar de YouTube. Yo misma y yo edito bien bonito, musicalista, colorizo video y coloco CG. Adiós, váyanse con dignidad a todas. Quédate tú chupacabras. ¡Váyan, váyan! ¡Váyan, váyan! ¡Váyan, váyan! ¡Váyan, váyan! Emma, ponme la canción de Giovanna, que ganó Giovanna. ¡Cállate, que me da mucha risa! ¿Tú sabes que en verdad yo fui la única que te extrañé? Yo sé, tú me escribiste. Yo jamás te escribí. Hay que hacer un mix entre esa y cómo se llama la bajesa, esa que te gusta. ¿Qué bajesa? La canción, esa que ya está, se me olvidó el nombre. Dale, hay que mezclarlas. El cuello de Marcela, mira la cabeza para un lado. Ya, ya, me voy, chao. Agarra un poquito la mandequilla, un poquito de aceite de canola. Vuelvan en sus, si tiene que tan madina que se colapsa. Agarra las ramas de tomillo. Oye, y el tomillo te lo va a empezar a aromatizar. Cocínalo bien. No le des vueltas ni nada. Déjalo tranquilo hasta que dore bien. ¿Ok? Vamos al otro lado. Un poquito más todavía le falta. Déjalo por ahí. Revisa siempre tus papas. Y listo. Así que vamos a dorarlo por ambos lados, ambos lados. Y de último, su última cocción va a ser en el horno. Aquí lo va a llevar hasta un cuarto nada más. Lo voy a sellar. Y después va para el horno. Así que vámonos con la chupacabra. Giovanna, yo, yo, Giovanna. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ya estamos de vuelta. Y vamos a agarrar, Y emplatamos. No me le pongas mucho. Una hoja de papa. Yo sé que no le pongas mucho. Un poquito. Escucho un mosquito. Un poquito de chimí. Un mosquito. Ahora soy un mosquito en tu vida. En verdad debería ser como una avispa. Ahora soy una avispa en tu vida. Pero la avispa reina. Totalmente. La chuca es la avispa reina. Yo no me puedo parar al lado de ella. Giovanna. No aclaro. De qué estamos hablando. De lo mismo. Ok. Ok. Vamos a poner esto por acá. Ahí la madre riendo. Como si ella no estuviera de mi club. Exactamente. Ahí está en este bando. Ok. Este es el platito de hoy. De mi regreso. New York State con mil hojas de papas gratinadas. Y si nos queda esto, pues la sugerencia de. Una semana te dura. Y la sugerencia de pan flauta calientito. Calientito. Con un poquito de vinagre balsámico. Y las estudias totalmente. Jorge, búcame el tupper. El tupper. Jorge. El 99. Con razón se acabó. Yo mismo que te lo llevas y tú. Vamos a ir a la parte final. Señoras y señores. Oye, no vamos a sacar nunca el video de Giovanna. Es que yo siempre me porté bien. Soy una mujer. Leán. Tú sabes cómo es la cosa. Si era la causa. Nunca hablaste de Alexis. Nunca. Nada más. Querías que Alexis estuviera aquí. Uf, yo lo extrañé horriblemente. Mañana lo que tenemos es un especial acerca de los desastres. Qué hacer en esas situaciones estresantes. Así es. Cuando hay inundaciones. Cuando hay fuego. Mañana todo lo vamos a estar tocando. También. Y por ejemplo si tenemos dentro de esos desastres. Alguien que tiene alguna condición. O alguna discapacidad. Pues qué hacemos. Cómo actuamos. Y la verdad es que no estamos preparados para este tipo de cosas. Independientemente si tienes o no tienes condición. Pero qué hacemos si en verdad sí tenemos a alguien. Como algunos tips nos van a traer los expertos. Así es Alexis. Yo tengo pan con ajo. Y almejas. Oh papá. De aquí a mañana él nos va a querer de nuevo. Y a ustedes le va a enseñar esa excelente receta. Así que no se pierda. Mañana a las nueve de la mañana. Aji. Señores. Y nuestra retransmisión en las tardes. Mua. 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 Mua.